En operaciones militares, soldados del Batallón de Infantería Nº 21, Batalla Pantano de Vargas, adscrito a la Séptima Brigada del Ejército Nacional, dieron de baja a un guerrillero de las FARC e incautaron un fusil AR-15, cinco proveedores y munición para la misma, diez minas antipersona, un proveedor 556, material de intendencia y comunicaciones, fueron incautados por tropas del Ejército Nacional. Los hechos se registraron en la vereda Angostura del municipio de Lejanías el pasado miércoles. Los soldados combatieron contra miembros del Frente 53 de las FARC, aseguró el comandante del Batallón, Teniente Coronel Julio Ramiro Sánchez Peña. El Teniente aseguró que este es el resultado de constantes operaciones que realiza el Ejército Nacional y que el guerrillero murió en desarrollo de operaciones militares adelantadas en el departamento del Meta. El militar agradeció a la red de cooperantes e invitó a la ciudadanía a denunciar la presencia de organizaciones narcoterroristas y así lograr garantizar la tranquilidad de los habitantes de la región del Ariari.